¿Qué tal amigos? El día de hoy vengo a la Plaza Oulet o a Plaza Mulza de León, Guanajuato. Vamos a visitar algunas tiendas de sneakers, Nike, Puma, Adidas, algunas tiendas de ropa. Vamos a mostrarles un poquito las ofertas que hay hoy en febrero, mitad de mes. Y bueno, en algunas tiendas no te dejan grabar, se va a pedir permiso o si no se va a tratar de grabar lo que se pueda. Espero que les pueda compartir un poco de lo que hay y lo que se pueden encontrar aquí en la tienda. Y pues bueno, acompáñenme. Y bueno, así es como te recibe, también conocida como Factory Shop. La primera tienda que vamos a visitar, pues es una de las más grandes y la que se encuentra en la entrada, que lo estamos viendo, que es Nike. Y bueno, vamos a ver aquí. Para cuando vas al gym, más sudaderas, algunos pants. Esa sudadera estaba muy padre. Vemos un poquito más de pants. Playeras de equipos. Por aquí, bueno, a continuación les estoy mostrando algunas playeras que son las que están en oferta. Podemos ver ahí al fondo que hay un espacio en donde todo está al 50% de descuento. Y aquí, bueno, también hay que recordar que aparte de ser outlets, que se supone que tienen un precio un poco más barato. También, bueno, cada semana las tiendas tienen determinados descuentos o determinadas promociones. En este caso, hoy cuando fui, tenían aparte, bueno, de los descuentos que ya tenían marcados en etiquetas o en los aparadores correspondientes, en calzado tenían el 30%, y si no me equivoco, creo que el 40% en algunas prendas seleccionadas. Aquí en este aparador, pues bueno, aquí es de buscarle. Hay muchas prendas que la verdad sí están un poco caras, aún para hacer outlets. Pero, pues bueno, buscándole te puedes encontrar con alguna sorpresita de que sí están a precios muy accesibles. Y todavía, aparte, tienen algún otro descuento. Aquí ya nos fuimos, pues bueno, a los pasillos. Podemos ver algunas zapatillas, algunos sneakers. En estas tiendas, o por lo menos las que me ha tocado visitar, y pues esta que es principalmente donde vivo, me toca ver que son mucho, mucho tenis para hacer ejercicio, mucho sneaker. Que es, pues creo que lo más comercial. Creo que yo ahorita bajó mucho, pero pues anteriormente había mucha gente que hacía mucho ejercicio, que era muy fit. Entonces, como que estaba mucho de moda eso. Y, pues estas tiendas se caracterizan por vender, por vender este tipo de calzado. Aquí me encontré estos Air Max 95, que la verdad me parecieron muy, muy lindos. Este, tienen por ahí un detalle en la lengüeta de una piña. Están en $3,750. De ahí, pues bueno, aparte como les comentaba, les hacen un 30% de descuento. Pero, aunque aún así, pues bueno, se me hicieron un poquito, un poquito caros para hacer supuestamente un outlet. Aquí, pues bueno, vemos otros tenis, otros sneakers, que son los de el material reutilizable. Que, pues también están en el mismo precio, $3,700 pesos. Algunos otros un poco más económicos. Estos, pues bueno, estos Air Max, que también me parecieron muy, muy lindos. En $1,900, más el 30% de descuento. Pues bueno, creo que, creo que sí sale, sí sale un buen precio. También, bueno, hay una pared en donde hay un poco más de descuentos. Por ejemplo, estos Air Force que me encontré, que prácticamente son todos de foamy. Pero, eh, está como una bolsa sellada al vacío. Y la verdad es que están muy padres. Este, soy .8, nada más había ya dos pares en este punto. La verdad, sí me quedé con las ganas de llevármelos. Pero, no soy muy fan del amarillo. Pero, la verdad, pues bueno, buscándole si te encuentras alguna, alguna joyita. Sobre todo en puntos, en puntos grandes, 8, 9, 10. Es donde, donde puedes encontrar un poco de, de tenis más, más exclusivos. O, o hasta a veces hay sorpresas con alguna colaboración que te puedes encontrar. Que tal vez no es muy hypeada. Pero, pues sí lo puedes encontrar. Como más, pues otros, ahí en la pared podemos encontrar más Air Max. Que, la verdad, pues se rondan como entre los $1,700 a $1,900. Y, pues con el 30% de descuento, creo que está, creo que está muy bien. La verdad, yo aquí, pues vengo mucho en cuestiones cuando hay más, una promoción más grande. Tal vez a partir de un $40. O, inclusive, casi siempre, eh, cuando es el buen fin. La verdad es que sí están muy buenas las ofertas. Porque, mmm, a partir de dos o tres pares, te hacen un 50% de descuento. Entonces, prácticamente están un 2x1. Este, como le digo, pueden encontrar joyitas. Este, unos Jordan para los amantes de los Jordan. Que están un poquito caros. Pero, bueno, si encuentras una buena promoción. Eh, pues sí, la verdad es que, es que sí conviene. Y, pues bueno, ese es un poco de lo que encontramos en Nike. Toda la temporada, pues la verdad es que no, no hay mucho, mucho que ver. Son los, tal vez son las sudaderas que te convendría. Así que, pues bueno, nos lanzamos a Puma. Aquí en Puma, pues la verdad también es igual. Mucho calzado para, para hacer ejercicio, para el gimnasio. Bueno, mmm, la verdad nunca he sido tan amante de Puma. Pero, bueno, creo que sí hay algunos modelos que, que principalmente si, si te gusta hacer ejercicio. Pues aquí vas a encontrar mucha variedad. Hay algunos clásicos como los, los Puma, los Roma. Y, pues el modelo que casi siempre comercializa Puma. Que es el que estamos viendo. Que, pues varían en los, en los colores. Que es el Race. Este, aquí lo vemos en una tonalidad en blanco con rojo. La verdad este me pareció, me pareció lindo. La verdad es que sí me gusta el modelo. Pero, pues es como muy común. Porque casi siempre maneja esta misma línea Puma. Este Puma, la verdad a mí me, me, siempre me ha encantado. Siempre me lo he querido comprar. Pero, se me hace demasiado blanco. Que tal vez algún día sí, 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 sí me lo voy a comprar. Sí voy a decidir por comprármelos. Es un modelo, a uno que siempre me ha encantado. No sé si lo recuerden. Ya desde un tiempo el Thunder Spectra. Que siempre he sido fan de ese, de ese sneaker. Y, pues espero algún día, este, poderlo conseguir. Porque la verdad siempre me quedé con las ganas. Y, pues bueno, vemos más, más y más sneakers. Algunos, algunos high. Y, pues como les digo, mucho, mucho tenis para, para hacer deporte. Algunos otros que son un poco más, más casuales. Estas botellas me gustaron también. Están, están lindas. Si buscas algo diferente a un, a un sneaker común. Y, pues bueno, también aquí la promoción. Algunas, algunas prendas o productos seleccionados. Estaban, llegaban hasta el 50% de descuento. Era revisar las, las etiquetas. Aquí, pues también en Puma, pues podemos ver que hay playeras, mochilas. Esto, pues es como principalmente te recibe la, la tienda. Algunas sandalias también, como podemos ver. O sea, si estaban un, un, algo baratas. Están como en 400 pesos las, las sandalias. Y, pues gorras. Tampoco soy muy fan de las gorras, pero, pues a ti te gustan. Creo que también es una, una buena, una buena opción. Y, pues bueno, de aquí nos pasamos a, a Raybook y Adidas. Que, como sabemos, pues el logo, es prácticamente lo mismo. Aquí, bueno, creo que era el, el que sí estaba un buen descuento. Era un 40% de descuento adicional a partir de dos prendas. Pero, sin embargo, pues eran en productos seleccionados. Aquí, la verdad, en ropa, es que a mí me gusta mucho Adidas. Mucho sus, sus chamarras principalmente, sus sudaderas. Principalmente aquí, como en, en Nike. Hay, hay como su pequeña islita o aparadores. En donde, pues están ya en promociones. Esa chamarra de mezquilla, la verdad, estaba muy, muy padre. Hay promociones que ya tienen, que ya tienen descuento. Y, aparte, sobre ese descuento, te hacen otra vez el, el 40% en este caso. Este, hay unas sudaderas que, o, o chamarras que la verdad valen mucho la pena. Aquí he comprado varias en, en descuento, en promociones. Que me salen hasta en 500 pesos. Y, pues bueno, creo que, creo que es buscarle. Bueno, aquí sí hay mucha, muchos, principalmente en ropa. Este, supongamos esta chamarra, si no mal recuerdo, estaba como arriba de 3 mil pesos. Mucha ropa que está como fuera de temporada, pero aún así, pues los precios no están muy, muy baratos. Que igual, pues si te gusta y, y ya la tenías en, en planes. Pues digo, si te costaba a lo mejor 5 mil y te salen 3 mil, la verdad es que está, está muy bien. Eh, hay varios tenis, esos tenis me llaman la atención por la, por la grande suela. Este, hay una sección muy pequeña de Reebok, la mayoría es de, de Adidas. Y, pues bueno, aquí podemos ver algunos, algunos sneakers. Como ahí vemos en la etiqueta, pues ahí dice producto participante. Todos estos productos, pues bueno, entran en la promoción de, de que de, a partir de dos o más pares, pues bueno, te van a dar el 40% de, de descuento adicional. Aquí también está muy padre cuando es el buen fin. Aquí yo, yo vengo y ahí, y pues me surto de zapatos, de, de zapatos y de ropa, este, cada año. Porque, pues bueno, también aquí a partir de dos o tres pares, también te hacen el 40% de descuento o el 50% de descuento. Pero si sacan como que un poquito más de pares, un poquito más de tenis. Y, y hay, y hay más tenis en promoción, aunque también es producto seleccionado. Pero si te, si te dan más pares. A comparación de ahorita que la mejor, el 30% solo entraba en promoción. Hay algunos sneakers, pues igual runners, que, pues la verdad me, me gustaron. Estos con el efecto reflectante con la luz que, que cambia de color. Pues la verdad están padres. Igual, pues bueno, valían 3,300, pero pues entraran en la promoción. Entonces, pues prácticamente te, te salían casi por mitad de precio. Y bueno, estos también me, me gustaron mucho. Estos, estos, estos adidas. La verdad están, están muy padres para el día a día. Están muy cómodos. Y, pues también entraban en la promoción. Valían 1,700. Entonces, pues ya, en el 40% de descuento, pues la verdad es que sí, sí está muy bien la promoción. Hasta aquí, pues bueno, estas serán las 3 tiendas de sneaker. Como podemos ver, también hay tiendas de ropa. La verdad es que hay mucha ropa también aquí. Muy accesible, a muy buenos precios. Me atrevería a decir que más que los tenis. Pero, pues bueno, deja tu comentario y tu like si quieres que hagamos la, por. El video sobre la ropa que está aquí en bolsa.